¿Qué es el proceso de investigación que estoy llevando a cabo en mi tesis doctoral? Las actividades que ofrecen las páginas web educativas de los museos virtuales de arte como un recurso para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio histórico-artístico. Definir el marco teórico implica adoptar un posicionamiento didáctico y elaborar una contextualización y una conceptualización del objeto de estudio. En el plano didáctico, esta tesis se sitúa en la línea planteada por el grupo Investigación en la Escuela, a través del proyecto IRIS, Investigación y Renovación Escolar, que define un modelo didáctico alternativo basado en la investigación que se proyecta en las didácticas específicas de las TIC y del patrimonio histórico-artístico. De ahí derivan unos principios didácticos que inspirarán las categorías de análisis que se utilizan en esta investigación. Este modelo didáctico, inicialmente diseñado para el contexto de la educación formal, se extrapola al ámbito de la no formal, los museos, e informal, Internet, constituyendo la simbiosis entre ambos conceptos, el campo de estudio de la cibermuseografía. La orientación didáctica nos sitúa en el ámbito de la cibermuseografía didáctica, que se podría definir como la rama del conocimiento que analiza las acciones educativas emprendidas por los museos virtuales, de arte en este caso. Tras la revisión de la bibliografía existente, se ha constatado la profusión y la ausencia de rigor terminológico, y se ha hecho preciso establecer una conceptualización que permitiera acotar el objeto de estudio. A continuación, se han clasificado los museos virtuales, según su enfoque didáctico, en informativos, expositivos e interactivos. Los museos informativos son los que informan sobre las actividades didácticas presenciales que se realizan en el museo, a través de su sección educativa. Los museos expositivos mantienen esta sección educativa, en la que pueden ofrecer materiales didácticos descargables, a la que se añade una sección multimedia con multimedia didáctico expositivo. Los museos interactivos son los únicos que aprovechan las potencialidades didácticas de Internet y proponen actividades online. Esta interactividad se manifiesta en la existencia de una página web educativa con actividades didácticas interactivas, que constituyen el objeto de estudio de esta investigación. Estas actividades y páginas web se clasificarán en tres modelos didácticos, tradicional tecnológico, activista espontaneísta e innovador investigativo. En el planteamiento de la investigación, se ha tomado como problemática general las características que tienen y deberían tener las páginas web educativas de los museos virtuales de arte para propiciar un conocimiento del patrimonio histórico-artístico deseable. Y se ha partido de la hipótesis de que va a predominar el enfoque tradicional tecnológico, seguido de la activista espontaneísta. Para realizar el trabajo de campo se ha diseñado un instrumento de análisis denominado plantilla de análisis 1, que se divide en tres bloques, modelo didáctico, didáctica drástica y didáctica de la educación histórico-artística. Esta plantilla fue validada mediante una experiencia piloto con la página web educativa de Educaticen, tras lo que fue reformulada como plantilla de análisis 2, con un sistema de categorías que resulta más operativo para el análisis de las páginas web educativas de los museos virtuales de arte. Paralelamente, se ha seleccionado una muestra mediante la búsqueda en directorios internacionales, nacionales, institucionales, autonómicos, la consulta de las páginas web nominadas en la categoría de Educación de los premios Best of the Web y los hallazgos basados en la serendipidad, tras lo que se ha elaborado un listado de directorios de museos de diferentes ámbitos geográficos, generalistas y específicos de arte. Con ellos se ha seleccionado un conjunto de entre 400 y 500 museos que presentan sus contenidos en español o en inglés y que se recogen en tres bases de datos. Base de datos CMVA, que muestra los museos virtuales visitados, clasificándolos según su tipología patrimonial y didáctica. Base de datos PWE, formada por los museos virtuales y sus páginas web educativas, clasificadas según su modelo didáctico. Base de datos ADI, que desglosa las actividades didácticas interactivas, según el público diana, el contenido, la tarea, la tipología y el modelo didáctico. La definición de los modelos didácticos en el ámbito de la cibermuseografía se ha revisado mediante tres estudios de caso. El Museo del Prado como modelo tradicional tecnológico, analizando las ocho actividades que presenta en su página web educativa Prado Media. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo como ejemplo activista espontaneísta, con su página web Aprendiendo con la colección. Y el National Museums Online Learning Project como referente innovador investigativo, un proyecto conjunto entre nueve museos británicos, que se ha plasmado en la elaboración de 110 web quests, que relaciona las colecciones de estos museos con el currículo nacional. Se han determinado las características de los tres modelos didácticos en el contexto de la cibermuseografía didáctica y se ha elaborado una taxonomía de actividades y tareas para cada uno de estos modelos. El modelo tradicional tecnológico se basa en una metodología transmisiva y unos contenidos ligados a la historia del arte, orientados principalmente a un público infantil. Predomina un enfoque biográfico formalista, iconográfico y iconológico y se ofrecen interpretaciones definitivas. Este modelo didáctico prioriza las actividades basadas en contenidos académicos, mediante test, preguntas, crucigramas y sopas de letras, la definición de términos artísticos, el emparejamiento de artistas y obras, la ordenación cronológica, la caracterización estilística y la interpretación de elementos icónicos y sonidos. El modelo activista-espontaneísta promueve un aprendizaje repetitivo y procedimental, centrado en la historia del arte y destinado a un público infantil, aunque se caracteriza por una presentación motivadora de las actividades. Predomina el nivel descriptivo y una visión esteticista e histórica del patrimonio. El modelo didáctico activista-espontaneísta se basa en la retención de la obra mediante puzles, juegos de memoria, el trabajo con técnicas artísticas como pintar, colar, la creatividad literaria y musical, el análisis de elementos formales como el color o la composición y la visita virtual en forma de videojuego, visita guiada con un avatar o aventuras en el museo. El modelo innovador-investigativo plantea una problematización de los contenidos para generar un aprendizaje significativo. En las TIC se impone lo didáctico sobre lo técnico y se parte de la didáctica del objeto. Las actividades se dirigen a todos los niveles académicos y presenta una sección específica para docentes. Se trabajan todos los tipos de contenidos y se promueve una interpretación personal de la obra de arte dentro de una visión integral y una concepción simbólico-identitaria del patrimonio. El modelo innovador-investigativo se presenta en forma de investigación dirigida o participante, proponiendo tareas como el tratamiento de la información mediante el archivo o la búsqueda. La resolución de problemas basada en la asociación o la jerarquización y la comunicación de resultados utilizando diferentes formatos. Sería deseable que este trabajo de investigación propiciara la reflexión por parte de los museos sobre el modelo didáctico que asumen y el tipo de aprendizaje que quieren promover, que contribuyese a la difusión de las acciones emprendidas por otros museos, como ejemplos en los que inspirarse y que estimulase la creación de proyectos conjuntos entre los museos, una fórmula que ha demostrado su eficacia en el contexto británico. Gracias por atenderme.